hola amigo estilócrata bienvenido a este canal recuerda que para tener estilo debes saber quién eres alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un aura magnética que atrae a todos hacia ellos bueno parte de ese encanto proviene de la elección de la fragancia adecuada una fragancia bien seleccionada no sólo es un accesorio invisible sino una herramienta de autoexpresión que puede convertirte en un imán para las miradas y los elogios no es sólo un aroma es una firma olfativa que refleja tu personalidad tu estilo de vida y tus gustos elegir la fragancia adecuada puede marcar la diferencia en cualquier ocasión desde una cita especial hasta una reunión de negocios en este vídeo vamos a explorar las fragancias que se han ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de la perfumería masculina cada una de estas fragancias es una obra de arte embotellada diseñada para despertar emociones impresionar y dejar una huella duradera en la memoria de quienes te rodean pero antes no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos 1 armani coat de giorgio armani comenzamos nuestro viaje olfativo con una de las fragancias más icónicas del mundo armani coat de giorgio armani este perfume con su botella de diseño elegante es un verdadero sinónimo de sofisticación pero qué hace que esta fragancia sea tan especial armani coat combina notas de bergamota cuero y tabaco para crear una fragancia que es al mismo tiempo dulce y amaderada es ideal para las noches especiales ya que su sensualidad cautiva los sentidos y se convierte en una firma personal que la gente asocia contigo 2 acuadillo de giorgio armani continuamos con otra creación de giorgio armani que es todo un clásico acuadillo esta fragancia es como una brisa fresca en una botella que la hace tan especial acuadillo presenta una mezcla armoniosa de notas de bergamota jasmin y patchouli esta combinación le confiere un carácter fresco y vital perfecto para el uso diario y especialmente refrescante en climas cálidos es como si llevaras la brisa marina contigo a donde vayas ahora nos adentramos en el misterioso mundo de las fragancias orientales con dior savage de cristian dior esta fragancia es audaz y magnética diseñada para hombres que desean dejar una impresión indeleble que secretos guarda en su botella dior savage cuenta con notas de pimienta de sishoan y patchouli creando una fragancia intensa y seductora es perfecta para situaciones en las que deseas destacar y dejar una impresión inolvidable cada vez que la apliques te convertirás en el centro de atención 4 blue de chanel no podríamos olvidar mencionar blue de chanel un verdadero clásico moderno en el mundo de las fragancias masculinas esta es una selección que combina elegancia y versatilidad de una manera excepcional que la hace tan versátil blue de chanel incorpora notas de limón jengibre y vetiver para crear un aroma equilibrado que se adapta a cualquier ocasión ya sea en la oficina o en una cena elegante esta fragancia te hará sentir seguro y elegante es una declaración de estilo que nunca pasa de moda 5. Aventus de Creed cerramos nuestra lista con la fragancia de lujo por excelencia Aventus de Creed esta es una creación que exuda lujo y sensualidad ¿Qué secretos aromáticos guarda Aventus? Aventus es una explosión de notas frescas y afrutadas con piña y bergamota como protagonistas pero también cuenta con matices de sándalo y ámbar gris que añaden profundidad y elegancia a esta fragancia es la elección perfecta para aquellos que buscan un aroma que hable de éxito y confianza en sí mismos con estas cinco fragancias irresistibles tienes una gama de opciones que te permitirán expresar tu personalidad y estilo en cualquier situación así que ¿cuál de estas fragancias crees que se adapta mejor a ti? Recuerda que tu elección de fragancia es una declaración personal así que elige sabiamente y conquista con tu aroma Amigo estilócrata, si te ha gustado este video y quieres más contenido sobre estilo, belleza y consejos de vida no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal nos encantaría seguir compartiendo nuestro conocimiento contigo nos vemos la próxima